Sadhguru, ¿cuál es tu punto de vista sobre el adulterio? ¿Cómo lo afecta a uno espiritualmente? Si no hay amor en tu corazón, de todos modos eres una adúltera. Por conveniencia y comodidad, si te has entregado a cualquier aspecto de la vida, no necesariamente a un hombre o a una mujer para tal caso, sin amor en tu corazón, si te has entregado a cualquier aspecto de la vida, eres un adúltero, ¿no es así? ¿Entonces estoy en contra del adulterio? Sí, en ese sentido sí, con todos los aspectos. Pero si hablas de lo que se considera socialmente como adulterio, es algo individual. Y por cada acción que realizas, hay una consecuencia. la mayoría de las personas que conozco no están dispuestas a afrontar las consecuencias cuando llegan. Pero sin afrontar las consecuencias, quieren tener situaciones que disfrutan. Entonces, cualquiera que no esté dispuesto a aceptar alegremente las consecuencias que le llegan por cualquier acción que realizó, es simplemente un tonto. un tonto es alguien que está en contra de sí mismo de muchas maneras. Cualquiera que trabaje contra sí mismo, cualquiera que se vuelva contra sí mismo, o ella misma contra sí misma, ¿qué deberíamos decir de ellos? Así que, con tus acciones, si te vuelves contra ti mismo, porque haces cosas sin sentido, y no haces las cosas por elección, haces cosas sin sentido, simplemente porque has cedido a un cierto aspecto de tu cuerpo o tu emoción o algo, entonces definitivamente no está bien. ¿Por qué te traerá sufrimiento? Cualquier cosa que traiga sufrimiento a cualquier ser humano, especialmente a sí mismo, ¿está bien? Cualquiera que simplemente se dedique a traer sufrimiento a sí mismo, por la razón que sea, no tiene sentido, ¿no es así? No estoy en contra ni a favor de nada. Quiero que vivas con sensatez. Lo que tiene mayor sentido para ti, debes hacer eso. Está mal esto, está mal eso, ese no es el punto. Estás viviendo tu vida con sensatez, esa es la pregunta. ¿O eres un esclavo de algo y tratas de encontrar mi aprobación para alguna tontería que haces? No. No he aprobado ninguna acción ni he desaprobado ninguna acción. mientras estés, mientras te comportes con sensatez sobre lo que estás haciendo. Una vida sin sensatez es pecado, ¿no es así? Si vives con sensatez, de una manera que el Creador esté orgulloso de ti, está bien. Si acabas de ceder, ya sea las tendencias de tu cuerpo, o tus emociones, o tu mente, y vas en contra de ti mismo, no es sensato. Así que esa insensatez está mal. Ni siquiera digo que esté mal. Es simplemente muy limitada y estúpida. Nunca he denominado nada como bueno o malo en mi vida. Pero todo lo que es limitado y estúpido no vale la pena. Eso es todo. Así que yo diría que el adulterio no vale la pena. ¿Está bien o mal? ¿Quién soy yo para emitir un juicio acerca de cualquier cosa sobre la vida? No emito juicios sobre la vida, pero es estúpido y ilimitado hacer cualquier cosa que te cause sufrimiento. Es estúpido y sin sentido ceder ante algo que parece ser todo hoy y mañana te hará sentir como un tonto. ¿No es así? Es estúpido ceder ante algo que te hace pensar que hoy lo es todo y mañana por la mañana te hace parecer un tonto a ti mismo, no a otra persona. Esa es una forma de vivir sin sensatez. Debes vivir de tal manera con tanta sensatez que los dioses, los dioses te tengan envidia. Si muestras esa sensatez, no hay bien ni mal en tu vida. Si no tienes esa sensatez, todo está mal en tu vida. Amén. 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 Gracias.